¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un video nuevo Ya sabrán dónde estamos Ya andamos acá en la segunda sucursal de Autodetallado Chaps Esta es la que maneja mi papá Vean, nos llegó este carrito Este carrito se le va a dar un baño de pintura Ya se le... Se revisó y ya se le sacaron Las abolladuras que tenía Todas las marquitas que tiene Pues son de abolladuras leves que tenía Por ejemplo aquí le vimos una pequeñita Justo como esta, espero que se alcance a ver Justo como esta que está aquí Son estas que tenía acá arriba Esa por ahí no la marcamos, ahorita la vimos Y ya se va a solucionar, mi papá ya le empezó O sea que llevas dos días dándole nomás Es que el pedo de que ha estado lloviendo Ahorita ya salió el sol Lleva como cinco días lloviendo aquí Y pues pinche clima bien feo Y este vean, ya mi papá lo lleva empezado Yo ahí tengo trabajo en mi casa también Como saben Pero el día lunes hoy estamos Hoy es viernes Y al lunes yo me voy a venir a ayudarle Voy a quitar las defensas Porque quiere modificar Esta defensa le quiere poner un difusor Y pues hay que cortar Y adaptar ese difusor que nos trajo Quiere que le pongamos un alerón de Creo es de la versión más chida de este Este Focus es un ST Es una versión muy muy chingona Vean trae unos calipers grandes O sea que Pues si jala duro Es la versión más chida del Focus Si alguien sabe del tema Pues ahí me puede orientar Yo no sé muy bien Pero si sé que Pues trae turbo Y que si jala bien duro Entonces Este se le va a dar un baño Va a ser el mismo color Va a ser igualado De hecho si voy a igualar de la parte de adentro De los marcos de las puertas Y pues estas marquitas que se ven aquí Pues es de abollones que tenía La verdad no está muy Este Maltratado el carro Nada más tenía Portones Abolladuras Por eso es que ustedes ven Pues marquitas El toldo pues no presenta nada Es nada más Pues una pequeña Asentada Y Pues se le va a echar Su primer Y se va a pintar La defensa de acá adelante A esta no se le va a modificar nada Pero Si se le va a tapar Estos hoyos Porque las tapas de aquí Que llevan originalmente El cliente no las tiene Y se van a tapar Estos orificios que tiene Creo que por aquí Salen los chisgueteros Porque aquí los veo Entonces Se va a tapar Esos hoyos Y se va a tapar Este de acá Y vamos a ver Si encontramos Esta tapita Se me hace que si las venden Y si la encontramos Pues se la vamos a poner Y si no Va a tocar sellarle Pero no Estaría chido sellarle Porque aquí Es para ponerle tirón Y por aquí se jala Entonces Pues van dos días De trabajo Les digo Los climas Están medio feos Aquí Bueno creo que en todos lados Ha estado lloviendo Bien machín Ha estado viendo La noticia Si ha llovido bien machín Pero Este Este es el proyecto Que se va a venir Aquí al canal También se le van a pintar Los rines Me los pidió negro Piano Se van a pintar Los rines Este Este nada más Va a hacer un baño Por fuera Pintar los rines Y pues a ver En el transcurso Que más me pide El cliente Pero si fue lo que Me pidió Hacerle Un bañito Y sus Pintura de rines Lo que a mi me Llama la atención Y que Quiere el Es ponerle un difusor Que compro de fibra Este trabajo Yo no lo realizo Yo voy a ir con el señor Que me arregla los plásticos Y voy a ver Si el Se avienta esa chamba De adaptar El difusor Que me trajo A esta defensa Este Por acá los tengo Dejen ver Si está abierta La cajuela O si está abierta Si se levanta o no Vean Ah bueno Aquí se los enseño Este es el difusor Que él le quiere meter Que son de fibra Y la verdad Que esta fibra No viene muy Muy chida La neta Vean Ya está Dobladita de aquí Pero pues ahora Si que uno hace Lo que el cliente pida Esto pues Se va a poner Esta pieza Se va a poner Esta piececita Y vean Si está bonita Porque trae sus Como tipo colmillitos En la parte de abajo Y por aquí Pasan los escapes Entonces Ya el día lunes La llevaré con el señor Que nos arregla Las defensas Porque vean De aquí está rotita Y pues de una vez Aprovechando que la vamos a quitar Pues que nos solucione Todo este rollo Y a ver si nos puede adaptar El difusor Y por acá está el alerón El alerón está bastante Bastante grandote Este también Ese voy a ver Si lo puedo adaptar yo Pero Este pues Esos trabajos Yo no los hago Pero en este Nos vamos a calar Ven por ejemplo Aquí ya está rotito Así viene Entonces hay que arreglarlo Porque le vamos a quitar Este alerón Déjenme bajo la cajuela Pero estas son las piezas Que se van a adaptar Y pues aquí vamos a ver Si si es que se puede Y si si queda bien Que la fibra Que ustedes están viendo ahorita Esta que trae La neta está muy muy Corrientona Entonces Este es su aleróncito original Que si me preguntan a mí Pues yo lo dejaría así como está Original todo No le haría nada Porque me gusta conservar A mí las líneas Como vienen Pero aquí Vamos a quitar este Y vamos a poner el alerónzote Que vieron acá Que está dentro Y pues ojalá nos quede Y si no Este Veré Quien puede hacer Las modificaciones Estas La que más me preocupa Es la de acá abajo La de la alerón Esa si la hago yo Pero la de Acá porque acá Hay que Utilizar fibra Este Luego pastita Unirla Y si lleva su labor Y ese trabajo Lo hace un fibrero Y pues el que nos arregla Los plásticos Trabaja la fibra Y el plástico Entonces ojalá Que él pueda Lograr Ese cometido Que quiere el cliente Y pues ya les estaré Grabando banda Que más se le va a hacer A este focus Ya aquí en la estancia Pues le voy a dar Una pulidita a los faros O sea que Se ve el cambio También pues de una vez Si llame La autorización Podemos pintar las rejitas O sea Que se vea Pues como nuevo Prácticamente Entonces ya les Ya les Grabo en la semana Que viene A ver como lo avanzamos Y a ver como vamos Que onda banda Como andan Les voy a enseñar El avance del focus Ya por acá Tenemos las defensas Banda Ya quitamos Las defensas Esta es la que se va A modificar Esta es la que se va A cortar Y se va a poner El difusor Que trajo Este Y la delantera Se va a llevar A arreglar Para tapar El recuadrito De los chisgueteros Y estos orificios Que tiene aquí El del tirón Ese no se va A tapar Que es este de acá Porque pues Ese si viene En la pieza Ya para conseguir Estas Estaba medio canijo Entonces por eso El cliente Decidió taparlas De todos modos Ya no va a usar Los chisgueteros De los faros Entonces Pues pidió Taparlas Este Esta es la que se va A modificar Como les digo Y por acá Ya tenemos El focus Vean Ya como lo lleva Mi papá Ya prácticamente Está casi Listo para pintar Este Ya ahorita Lo que me puse a hacer Pues voy a quitar defensas Voy a quitar también Los estribos Para que pues vaya pintado También en los estribos Originales Y estos ya se pueden pintar Este Digamos No puestos en el carro Para que también Puede entre pintura Esa parte de ahí Entonces ahorita Voy a quitar Esos estribos También el de este lado Ya lo que está haciendo Ahorita mi papá Es lijándolo Ya con Con Agua Y con su pliego De Lija Este se lijó Con lijadora Y obviamente Pues no entró A muchos lugarcitos Por ejemplo Estos de aquí Y aquí Ya saben Entonces pues Se tiene que lijar a mano Ya mi papá Este lado ya lo tiene Terminado Y Que sigue Bueno Pues ahorita también Quitamos el alerón Este Quitamos las calaveras Calaveras Va a ir Calaveras nuevas Entonces Ya por ahí El cliente me las trajo También Y también Creo que les dije Que se van a pintar Los rines Y los calipers Ya verán De que De que Color van a ir Rines y calipers Pero así es Como vamos Banda Ya mi papá Ahorita estaba lavando La parte de donde van Las calaveras Y donde estaba la defensa Porque estaba aquí Lleno de Chocolate Todo esto de aquí Bien sucio También esto de abajo Estaba bien sucio Y pues también ahí Ya si se va a pintar El carro Porque las defensas Se van a ir a arreglar Y no sabemos Cuanto tiempo duren Igual si en el transcurso Llega a quedar la delantera Porque si la trasera Es la que más ocupa trabajo Entonces no sé Cuanto Cuanto vaya a tardar Y pues si A lo mejor Siento que la delantera Va a ser un poquito Más rápida De trabajar Y más rápida De que me la entreguen Esa a lo mejor si se pinta Con el carro Porque realmente ya Vamos a aplicar Un fondo Este Para ir sacando detallitos Ya con el fondo Se aprecia Se aprecia Donde tiene como Aboyaduras O descarapeladas O tecatitas Así Que ya con Aplicarle un fondo Ya con eso sale Entonces le vamos a aplicar Un fondo Yo creo Otra vez rosa ¿Verdad? Otra vez rosa O Un fondo rojito Que no sea tan intenso Para que Pues cubra la Pintura original Que va a llevar Pero Pues tenemos que hacer eso Porque la base Es en donde revela Los detalles Y pues así nos gusta Trabajar Aventamos Una mano De Este De base Y ahí justo Salen los detallitos Y tenemos tiempo Para corregirlo Entonces ya nos vamos Más al pasito Más al pasito Para seguir trabajando Seguir echando puti O si en algún lado Extremo Ocupa pasta Pues seguir echando pasta Pero al parecer Ya no va a requerir Ya no va a requerir También aquí El cofre Cuando estaba color negro No se veían abolladas Ya cuando mi papá Empezó a lijar Y que lo empezó a mojar Fue que Salió un detalle aquí Y salió otra allá Entonces ya Todas las abolladuras Que estaban a contraluz Que luego se hacen Con los botones De los cinturones O portazos Pues ya están arreglados Pero Pues Seguimos No se si Aquí en el teléfono Se vea Lo derechito Que ya se ve El reflejo Y pues donde tiene Marcas de primer Fue porque se sacó Alguna abolladura O dobladura Que trae el carro Espero que se alcance A ver ahí Lo derechito Que ya está Pero pues todavía Le cuelga Ratito Pero así es como va Así es como va El focus A lo mejor Este trabajo Va a ser un poquito Más rápido Va a ser más rápido Y los videos También van a ser Más rápidos Porque este como tal No me pidieron interiores Si me tocó Desarmar todo esto Pero No es trabajo Tan tan Complicado de hacer O tan laborioso O tan procesos Tan largos Entonces Entonces este video Yo creo Pueda que quede En dos En tres En uno No lo sé Pero si les quiero Llevar El avance Porque también Es un buen carro Banda Es un focus ST Trae buen motor Jala muy duro Yo no lo he calado Pero el cliente A mi me dijo Que si jalan Entonces Así vamos Banda Así vamos Ya nada más Las que si están Bien cansadas Son las defensas Banda Tienen arreglos Si claro que si Pero si ocupamos Llevar a que nos Las solden Con un plástico Y que quede Lo mejor posible Para nosotros Seguir detallando Y dejarlas Bien preparaditas Para pintarlas Esta es la que si Se va a llevar Una buena chamba Pero el cliente Tiene un conocido Que hace este tipo De trabajos Y pues se la voy a entregar Para que él Le modifique Lo que es el difusor También que le arregle Este tema de quebradura Que trae aquí Pues ya él se arreglará Ya con su valedor Y pues esta si Me la voy a quedar yo Esta si se va a arreglar Esta la vamos a hacer Nosotros como tal Y pues bueno Así vamos banda Vaya que mi papá Si le avanza Aquí machín Y yo cuando vengo A trabajar aquí Es puro puro trabajar De hecho el día Se me va súper rápido Y ahí en mi casa Ando que agarre el teléfono Que le cambio la canción Que me paro un ratito Y me siento Y aquí planeta No dan ganas De hacer eso Nada más de puro chambear Y entre los dos Pues ya Ya lo vamos a terminar A buen tiempo Y vamos a Hacerlo en el tiempo Que le dijimos al cliente Que es lo importante Entonces Ya les aviso En unos días más Cómo lo llevamos Se los voy a enseñar Yo creo ya después Ya fondeado Para que vean Cómo quedó Y después la pintura Y después la pintura Ya lo voy a enseñar